Bueno, estamos de regreso en Hola California y mire que me encuentro muy bien acompañada el día de hoy. Pepi, bienvenida. Buenos días. En esta ocasión, bueno, más adelante nos va a preparar algo muy rico, pero ahora nos vienen a invitar a un tianguis, un tianguis en donde, bueno, va a haber alimentos orgánicos, música, un poco de todo. Y bueno, Yanina Gabaldón, que es la organizadora, nos va a platicar un poco de ello. Bienvenida, buenos días. Hello, buenos días. Excelente. A ver, Yanina, platícanos, se ven ricas, se ven saludables y muy frescas. Así es. Van a estar ahí en el mercado. Es parte de lo que va a haber en el tianguis, la cacho, que va a ser este sábado y domingo a las diez de la mañana y termina a las seis. Va a haber una cata gratuita por bodegas San Rafael. Nos van a dar a degustar cinco vinos. Va a haber mucha variedad. Va a estar de comida, rip chop, que estuvo ayer con Pepi, mel, paticería, chefs, reposteras, con muy buena mano, productos locales, va a haber arte. Va a haber una gran variedad y lo más padre es que ahí van a poder consumir y tomar su vinito y su cerveza artesanal muy rica. Yo estoy muy emocionada, porque yo también voy a participar con la panadería hecha en casa. Yo voy a tener, pues, pan dulce, baguette, chabata de diferentes, algunos postres voy a llevar. También este, oh, muy importante, vamos a rifar entre todos los que vamos a estar participando, veinte cortesías, entre, pues, Yanina va a regalar este, verduras, yo voy a regalar pan, la, lo del rip chop también van a regalar. En total son veinte cortesías para que llamen ahorita al estudio, seis, veinticuatro, diez, trece, y catorce. Nada más, este, nos van a dejar su información y nosotros por correo les vamos a mandar el premio que les tocó. Perfecto. Pero en total son veinte, o sea, son bastantes, nos pusimos todos bastante guapos. Ay. Para apoyar el tianguis de la Cacho, que queremos que participen este sábado veintidós y domingo veintitrés, de diez de la mañana a seis de la tarde. Perfecto. En la avenida Jalisco, está súper fácil. Vamos a tener señalamientos. Sí, va a estar muy fácil. Siga la flecha, sigue la flecha. Aparte la Jalisco es de las calles principales, es de las tortas del guacho, ahora sí, con eso ya no se confunden, hasta el final. No he desayunado, ¿por qué no? Ya se ve, ya se me antojó. Hasta el final de la Jalisco se va a abrir como una Y y del lado izquierdo, ahí van a estar ya los señalamientos. Qué interesante, ¿no? A ver, Janina, este, asesóranos, ¿cómo llegar? Es un, es un, digo, no en el lugar, me refiero, este, podemos llevar a la familia, como aquí vestidos. Es un evento muy casual. Ok. En el que ustedes van a ver todo tipo de productos, los invito a toda la familia, a la abuelita, a la vecina, a la prima, a todos, para que vayan, es un esfuerzo de mucha gente que está participando, que es gente local, gente que está emprendiendo su negocio, y lo más importante es, pues, esto, dar a conocer, pues, los nuevos productos y la gente que está. Y la nueva generación, creo yo, que se preocupa por la salud. Así es. Claro que sí, ahora que están de moda, nada más ve estas verduras, qué hermosas se ven, y más ricas han de estar todavía, obviamente eso lo va a tener, ella va a tener su puesto, van a ser quince en total. Ok. Y a mí, de hecho, como he estado promocionando y apoyando también, me han estado llamando, pero ya no caben, pero la idea es que sea quincenal, ¿no? Así es. Lo quiere ser quincenal, ¿esta es la primera? He tenido muy buena respuesta, y. Y eso que todavía no es. Pues ya me voy a animar para el ocho y nueve, saber fechas, y me han estado llegando correos, y ya los voy a contestar, pero ahí vamos a estar para que se den una vuelta y me va a dar mucho gusto. Es que yo pienso, ustedes conocen más este mercado, pero quienes apenas estamos conociendo, había sed, había ansiedad, o sea, había esta necesidad de comer ese tipo de alimentos. Decían, sí, en la televisión nos dicen, coman alimentos orgánicos, pero ¿dónde compro el alimento orgánico, no? Muy importante. Creo que también es parte del éxito de todo esto. Claro, porque las, ahora sí que las verduras orgánicas no las venden en los supermercados, y ni esta presentación tan bonita, y que se ve obviamente que está súper fresco, y pues aparte va a haber los vinos, o sea, va a haber una combinación para acompañarlos. Aparte que yo voy a estar con la panadería, va a haber otros que hacen postres, macaroons, o sea, va a haber otra variedad, no vamos a llevar lo mismo cada quien en su estilo, también yo voy a llevar algunas manzanas con caramelo y chocolate. Qué rico. Entonces va a haber un poquito de todo para ir con la familia, es gratuita la entrada de 10 a 6, a las 2 de la tarde está programada la cata. La cata, sí, con bodega San Rafael. Ahora sí que está padre, este, no tienen que gastar mucho porque va a haber para todos los precios. Claro. Ahora sí que lo que se les antoje, las conservas. Puedes comprar conservas, puedes comprar verduras. Sí, me pueden comprar un pan, por ejemplo. Claro. ¿Qué es eso, Janina? A ver, platicas un poco de las verduras. Estas son chubitas hidropónicas del Valle Guadalupe, también las verduras que tengo, es un tomate herlum, que son unos tomates de colores, sí, muy divertidos, y de sabores muy diferentes, las calabazas estrella, el batabel orgánico. Sí, yo los he probado, es totalmente distinto. Sí, que la gente cree que deben de ser rojos para estar buenos, y esto no, estos no deben de ser rojos, este es su color natural, ¿no? Y el sabor es súper rico. Exacto, bueno, pues, ahí están apareciendo los teléfonos en pantalla, si tienen alguna duda, alguna pregunta, y bueno, gracias por traernos eventos de este tipo, en donde te diviertes, comes sano, y bueno, conoces a los productores, a las nuevas generaciones. Claro que sí, los esperamos. Muchas gracias y buen día. Gracias. Gracias.